Parroquia de Sena Los vecinos de esta parroquia vivieron con ilusión la representación teatralizada del Belén viviente el pasado día 4 de enero. El centro de la población se convirtió en un auténtico Belén en el que, con la colaboración de todos, se representaron diferentes escenas del Evangelio. En el municipio actuaron también los grupos musicales con que cuenta el municipio. Los vecinos respondieron a esta llamada y fueron muchos los visitantes que les acompañaron. Primera misa en el Puello. El padre Rafael Umaña, monje del Santuario del Puello, fue ordenado sacerdote el pasado día 20 de diciembre en su país, Costa Rica, y vuelve a Barbastro para continuar su formación en este monasterio. Celebrará su primera misa en la Iglesia del Santuario este domingo, día 18 de enero a las 11 de la mañana. La comunidad de monjes del Instituto del Verbo Encarnado, que atiende pastoralmente el Santuario, invita a participar en esta celebración y a orar por el nuevo sacerdote. Domingo 18 de enero, Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado. La Conferencia Episcopal Española ha presentado la campaña Iglesia sin Fronteras, Madre de Todos, con motivo de la Jornada Mundial de las Migraciones, que se celebrará el próximo 18 de enero. Tanto el Papa como la Comisión Episcopal de Migraciones han publicado mensajes con ocasión de esta jornada, que este año cumple 101 años de existencia. Se celebró la primera en el año 1914, durante el pontificado del Papa Benedicto XV. Jornada de la Infancia Misionera El próximo domingo, día 25 de enero, se celebra la Jornada Mundial de la Infancia Misionera, que tiene como objetivo pastoral promover la ayuda recíproca entre los niños del mundo. Miles de niños de cinco continentes participan en esta obra pontificia, cuyo principio es los niños ayudan a los niños. Yo soy uno de ellos, es el lema de este año, y nos recuerda a todos que formamos parte de la misma humanidad y que hemos de sentirnos unidos en hacer un mundo mejor. Curso de preparación al matrimonio Va a celebrarse próximamente en Barbastro un curso de preparación para recibir el sacramento del matrimonio, que va a comenzar el próximo día 6 de febrero. Este curso es una buena oportunidad para reflexionar sobre lo que significa la vida matrimonial y familiar. Este curso, preparado conjuntamente por las tres parroquias de la ciudad, se va a desarrollar en un fin de semana, en los días 6, 7 y 8 de febrero. El viernes, día 6, comienza a las 20.30 horas, para finalizar a las 22 horas. El sábado, día 7, se dedica el día entero, desde las 10.30 de la mañana hasta las 8 de la tarde. El domingo, día 8, de 10.30 a 13 horas. El lugar de la reunión, en los locales de la parroquia de San José. Para cualquier información, podéis dirigiros a las parroquias. Semana de oración por la unidad de los cristianos. Desde el día 18 hasta el día 25 de enero, se celebra en toda la Iglesia una semana de oración a favor de la unidad de todos los cristianos. Se hace coincidir con el final, el día 25 de enero, que es la fiesta litúrgica en la que se recuerda a la conversión de San Pablo Apóstol. Jesús le dice, dame de beber, palabras dichas por Jesús a la mujer samaritana y que se recogen en el Evangelio de San Juan. Es el lema elegido este año para celebrar esta semana de oración. Pregón de Semana Santa. Pablo Moreno, director de cine que ha dirigido la película Un Dios Prohibido, será el pregonero de la Semana Santa de Barbastro del 2015, por decisión unánime del Pleno de la Junta Coordinadora de Cofradías de Semana Santa. El director ha aceptado esta invitación y protagonizará la lectura del pregón de Semana Santa. Iremos dando más información, pero adelantamos ya esta noticia. El Papa pide reforzar la ayuda para Haití. Con ocasión del quinto aniversario del terremoto de Haití, el Papa Francisco ha impulsado una jornada en el Vaticano para recordar este desastre y renovar la ayuda concreta a favor de la gente y de la Iglesia de ese país. La finalidad de esta iniciativa es no olvidar Haití, porque el terremoto vino a agravar una situación que ya de por sí era bastante grave. Haití es uno de los países más pobres del mundo. Viaje del Papa. Durante esta semana, el Papa ha visitado a Sri Lanka y Filipinas. Es el segundo viaje del Papa Francisco a Oriente. En Sri Lanka, canonizó al primer beato de ese país, José Bas. En Filipinas, se ha encontrado con las familias en una celebración religiosa y con las personas afectadas por el tifón del cual se han cumplido ahora cinco años. Los papas Pablo VI y Juan Pablo II también hicieron visitas apostólicas a estos países. Gracias. Gracias.